Malagüe Niña Salerosa Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parvadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte, mi hermosa Tú eres linda Y hechicera Ay, que eres linda Y hechicera Como el canto de una reza Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa ¡Bravo!